Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Después del agua, tanto el café como el té son las bebidas más consumidas a nivel mundial. Y en este vídeo de lo que vamos a hablar es de explicaros para qué casos es mejor tomar el té, qué indicaciones van a estar mejor reguladas o asistidas tomando té, y para qué situaciones nos van a venir mejor tomar café. Porque son dos productos, ya os digo, muy consumidos y de efectos muy similares, pero que en este vídeo os vamos a dar unas indicaciones para diferenciarlos, para que podáis sacarle un poquito más de punta a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y que os lo cuento. Tanto el café como el té se ha demostrado que tienen una gran incidencia sobre nuestra capacidad de atención y sobre nuestro rendimiento, pero va a haber entre ambos en esta característica unas ligeras diferencias. Por ejemplo, el café tiene más capacidad de aumentar nuestra capacidad de respuesta a cualquier estímulo. Es decir, nos tomamos un café y estamos mucho más proactivos, mucho más reactivos. En cambio, el té se centra más en potenciar nuestra capacidad de observación. Las personas que habitualmente toman té, después de tomar té, no es que se conviertan en mucho más observadoras, pero sí que se ha observado, y esto se mide midiendo un parámetro denominado el ratio de fusión de párpado, pues midiendo el ratio de fusión de párpado se observa que las personas después de tomar té tienen una capacidad de observación más elevada. Ambos productos, tanto el café como el té, van a incidir sobre el sueño, pero es más que lógico y está muy demostrado que el café, a las pocas horas de tomarlo, tiene mucha mayor incidencia sobre el insomnio, es decir, sobre la incapacidad que nos va a provocar de conciliar un sueño reparador. En cambio, el té también tiene incidencia, pero es mucho menor. Si nos centramos en hablar del rendimiento deportivo, para los atletas es mucho más recomendable tomar café, porque el café les favorece, o nos favorece a todos, pero en ellos se va a notar más, el hecho de movilizar o de quemar más glucosa, el hecho de movilizar mucha energía. Y esto, lógicamente, en una competición deportiva es algo fundamental. El atleta va a quemar mucho más, va a tener más disposición de energía y, por lo tanto, va a ser más eficaz en la labor deportiva que tenga. En cambio, el té no. El té no tiene tanta capacidad de inducirnos a acelerar nuestro metabolismo. Y en cuanto a su incidencia sobre las enfermedades, el café podría estar o puede estar un poco más indicado para el tratamiento de los niveles altos de glucosa relacionados, sobre todo, con las personas diabéticas, las diabetes de tipo 2. Básicamente, por la misma razón que en el caso del deporte. Las personas, cuando tomamos café, aceleramos nuestro metabolismo y bajamos los niveles de glucosa. De hecho, el café se recomienda sin azúcar y sin nada más para bajar de peso, por esta capacidad que tiene de acelerar el metabolismo. En cambio, el té, y especialmente algunos tipos de té, como el té verde, se ha demostrado que son mucho más eficaces, y hay muchísimos estudios que así lo demuestran, en el tratamiento y la prevención de determinados tipos de cáncer. Especialmente, se ha visto que es muy eficaz, en el caso del té verde, incluso para ayudar en el tratamiento del cáncer de próstata, un cáncer muy común en los hombres. En el caso del café, además, se ha observado que tiene efectos también sobre ciertas enfermedades neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Hay varios estudios que así lo demuestran. Son estudios que hay que ir ampliando porque no se ve todavía, no se sabe hasta qué extremo puede llegar esta eficacia, pero ya de entrada sí que se ha notado cierta mejoría, ayudados así con el tratamiento convencional que tenga el paciente, para mejorar la sintomatología del Alzheimer. Y esto es un poco lo que os quería comentar en este vídeo.